¡Bakugan Battle Planet! Es bastante difícil de conseguir este No sé por qué, pero nunca lo había visto En alguna tienda en física, ni en online Bueno, en online estaba con un precio Bastante alto, así que a ver Vamos a ir abriéndolo por Aquí Ok A ver, veamos Ok Dejamos esto Su librito, su instructivo A ver, aquí está Este lo ponemos aquí La basura, véngase para acá A ver Primero aquí tenemos Los dos Baku Cores A ver, aquí está Que es de escudo y Bueno, los dos son de defensa Este te aumenta 650 y el siguiente Más 250 Están muy buenos Este sobre todo está bastante bueno A ver, lo ponemos aquí A ver, aquí está bien A ver si no tienen ligas Porque normalmente tienen ligas Ok Ok, ya Saliendo a la cabeza ya sale lo demás muy fácil Ah, no, parece que no Ahí está Perfecto Bien, aquí está Pegatrix Ultra Vamos a buscar No sé bien donde tenga sus Puntos Sus puntos Aquí está 10.300 Ok Está súper bien Porque miren A ver, vamos a abrir Lo vamos a dejar aquí Ok Vamos ahora a proceder con las tarjetas Ok Perfecto Creo que vienen tres No sé, cuando es Bakugan Ultra No sé cuántos vengan Pero cuando es un Bakugan Core Normalmente te vienen tres copias De las tarjetas A ver Está, Pegatrix Ultra 300 puntos B Y 5 de daño Sí, van a venir tres Ajá A ver, ya está Una carta de acción Dice energía de robar Ok Ah, trae tres otra vez Ok Aquí está Normalmente estos Te vienen con dos símbolos Arriba De los que son los Bakugan Estos de acá arriba Son estos dos de aquí Ok Aquí lo que pasa Es que cuando tú vas a jugar Una batalla Necesitas uno de estos dos Para poder Este Implementar a tu Bakugan A la batalla Aquí por ejemplo Si tú solo cuentas con este Pues perfecto Este es el que lo pones Vamos a tratar de De cerrarlo A ver Yo creo que este es fácil A ver La cola Y estas Hacia atrás las patas A ver No Quién sabe cómo se va a ver Este después aquí Bastante complicado en un inicio A ver Pum Otra cosa que no muchos saben Es que aquí Miren si alcanzan a distinguir Justo aquí Hay un triángulo Este triángulo es una flecha orientada Se supone que cuando está cerrado Pongamos que está cerrado así Esta flecha te está indicando Que lo lances Hacia el norte Esto te va a dar mejor estabilidad Va a poder abrirse Más rápido A ver A ver Creo que ya está Ahí está CalIGH Oxali la Or Cabal Y Crecio Tenemos un triángulo Con Nosotros Vamos a Ins Katie Es Tar jeunes Al 자 Las ¿Qué tal? Bueno, ya volvimos Miren, aquí tengo Pegatrix Esta es la edición normal, la edición BakuCore Ok Lo vamos a ir abriendo Miren Su diseño la verdad está increíble Este siempre me gustó mucho De hecho algo curioso es que A ver, que enfoque un poquito mejor Este tiene 500 puntos B Lo vamos a dejar aquí Y este Vamos a ver de qué manera abre Ok Aquí está Y este solo cuenta con 300 puntos Ya se me olvidó en qué parte estaba Pero bueno, aquí está la tarjeta Este solo cuenta con 300 puntos Ok Son bastante padres los dos Aquí los tenemos Bueno, es mucho más grande el Ultra Obviamente Y ahí está El unboxing de este Bakugan Lo vamos a poner Con la demás cole Y espero les haya gustado mucho este video Denle like Y díganme en los comentarios O en la página de Facebook Qué otro video Qué otro unboxing, perdón De qué otro Bakugan Quieren que haga Y pues nos vamos a estar viendo Muchas gracias Y nos vemos Gracias Y nos vemos Y nos vemos En la página de Facebook ¿Qué típico es que el doctor Aventura O sea O sea